la cultura del reino. Hemos dicho que los que somos hijos de Dios hemos nacido de nuevo, tenemos una cultura diferente a la que tiene el mundo que aún no ha conocido al Señor y esa es la cultura del reino, del reino de Dios y vivimos con los principios del reino, no con los que vive el mundo. Así es que vamos a hablar este día de la excelencia y creo que es un tema muy adecuado para estos hermanos que hoy están recibiendo un diploma. Entonces vamos a comenzar diciendo o definiendo que es la excelencia según el diccionario regular, pues dice que excelencia implica superior calidad, mérito, bondad o estimación, calidad superior hermano. Cuando usted va a algún lugar y le atienden bien, vamos a decir que usted va a un restaurante y entonces están allí las personas en la puerta, le abren la puerta, lo pasan a sentar inmediatamente, no lo hacen esperar mucho para llevarle el menú, rápidamente le llevan la bebida, se la ofrecen, la llevan, rápido le están tomando la orden, la comida no tarda casi nada, viene en su punto, no está ni muy caliente ni muy fría, no hay moscas en el lugar, el clima está adecuado, no hace ni calor ni hace frío, el mesero es muy cortés, le ofrece cada vez que usted necesita pero no se entromete, no le interrumpe la conversación, si ha fijado que hay algunos que tanto lo quieren ayudar que le están interrumpiendo continuamente y no lo dejan platicar, pero no, estos son así que oportunamente le ofrecen pero no cuando no deben y le limpian rápidamente la mesa y le retiran el plato, no antes de que terminen de comer, sino cuando usted ya ha terminado de comer y usted se queda tan complacido y dice qué excelente servicio tienen aquí, me dan ganas de regresar, ¿verdad que sí? y esto es en muchas áreas de nuestra vida y lo mismo debería de ser en la iglesia del Señor, qué gente más excelente, qué calidad, qué excelencia, qué bueno estuvo todo, qué excelente el servicio, excelente la alabanza para el Señor, limpios los baños, excelente, el piso bien trapeado, excelente todo, el sonido, no era ni demasiado estridente ni tan bajito que no se oyera, era tan cómodo, no hacía mucho frío ni hacía calor, qué excelente, quiero volver a esa iglesia, las sillas no son demasiado cómodas como para dormirnos ni tampoco son como para que nos duela la espalda, excelente, quiero volver a ir y yo creo, ¿verdad que nosotros tenemos que seguir este principio de excelencia sobre todo porque somos hijos del Rey? Si algunos que no conocen al Señor, conocen las normas de excelencia, con mucha más razón nosotros como hijos de Dios, debemos de dar superior calidad o calidad superior, ¿verdad hermano? Bueno, hay varias palabras griegas que al español se han traducido como excelencia o como excelente, ustedes saben que el español no es tan rico como el griego o como el hebreo, muchas veces ellos tienen siete palabras que nosotros las traducimos en una sola porque no tenemos otros sinónimos, entonces la palabra excelencia o excelente tiene varias palabras en griego que nosotros las encontramos bíblicamente, una de ellas que no se les va a olvidar es arete, a las mujeres sobre todo no se les va a olvidar que arete en griego quiere decir excelencia, otra de ellas, luego vamos a verla uno por uno, otra de ellas es upérbole, la otra es uperoche, la otra es diáforos, quizá algunos están familiarizados con ella, creícon, cratistos y pleión, esto tal vez para algunos no tenga mucha importancia, pero fíjese, para los que van a ser maestros de la palabra, los estudiosos de la palabra, hay siete diferentes palabras en griego que en español todas las traducimos como excelencia, pero cada una de ellas aplica a una situación diferente, vamos a ver la primera arete, esa se usa para que usted vea la aplicación práctica en 2 Pedro 1.3, cuando dice la escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, a mí me llama mucho la atención en esta escritura hermanos y yo espero que ustedes puedan meditar en esto, ¿cómo es que nos llamó Dios? Dice que nos llamó por su gloria y excelencia, yo no sé si usted había meditado alguna vez, que fuimos llamados por su gloria y excelencia, y hay una razón por la cual nos llamó por su gloria y excelencia, y es para que mediante la gloria de Dios y la excelencia de Dios nos sean dadas cosas preciosas, grandes promesas, promesas hermosas, para que mediante ellas lleguemos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina del Señor, o sea hermanos que indirectamente esta escritura nos dice que la excelencia y la gloria son parte fundamental de la naturaleza divina de Dios, la gloria y la excelencia son parte fundamental de la naturaleza de Dios, y entonces por esa misma gloria y por esa misma excelencia fuimos llamados, porque a través de esa excelencia de Dios y de esa gloria de Dios nos son dadas las promesas, o son cumplidas las promesas para que nosotros también seamos excelentes y participemos de su gloria, participemos pues de su naturaleza divina. Entonces ahí en esa escritura de Pedro se usa la palabra areta en griego. La palabra upérbole se traduce como excelencia, pero también se puede traducir como preeminencia, más allá de una medida, algo que sobrepasa, sobremanera alto, superior, por encima de, mayor que, es upérbole, ¿verdad? De hecho hay una forma literaria que se llama upérbole y viene de aquí, de esta, que quiere decir más alto, más allá. En 2 Corintios 4.7 se usa la palabra upérbole en griego, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta escritura en Corintios se refiere, hermanos, a que nosotros, el estuche, nuestra alma, nuestro cuerpo, es como un barro cualquiera que se va desgastando, es un barro, ¿verdad?, naturaleza orgánica, que un día se va a deteriorar, que como orgánico que es, un día va a ser destruido, pero que lo que es eterno es lo que está en nosotros, que es la excelencia de Dios, que es la naturaleza de Dios, es el tesoro excelente. Entonces, aunque el estuche sea de barro y no tenga mucho valor, lo que está dentro es lo que tiene el valor. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros no apreciemos tanto el estuche o la vasija, sino que apreciemos la excelencia que está dentro, que es Dios mismo. También un pérbole se usa, ahí mismo en Segunda de Corintios, en 4.17, Pablo está hablándole a los corintios de las tribulaciones que le está pasando, de las persecuciones que está pasando, de las situaciones difíciles que le está pasando, pero Pablo anima a los corintios y les dice que realmente la tribulación que está pasando es momentánea. Imagínense que Pablo pasaba naufragios, lo apedreaban, lo metían en la cárcel, lo azotaban, qué cosas no le hicieron a Pablo, pero él consideraba eso algo momentáneo. Él miraba que esa tribulación iba a durar unos pocos meses, unos pocos años, pero que en la medida que lo externo de él se iba desgastando, su hombre interior iba teniendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no podemos separarla de la excelencia. Entonces Pablo les dice a los corintios, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y luego sigue diciendo, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es una palabra de ánimo para los creyentes que están pasando dificultades por causa del Señor. Es para animarnos y saber, hermanos, que aunque la tribulación, aunque la persecución, aunque los problemas ahora parezcan grandes, y aunque se vaya desgastando nuestro cuerpo natural, aunque nos cansemos y nos fatiguemos a veces, pero si nosotros respondemos correctamente y lo que estamos haciendo es por causa del Señor, aunque este externo se vaya deteriorando y desgastando, no importa porque dentro de nosotros, en el hombre interior, el hombre interior se está fortaleciendo. Dentro de nosotros hay cada vez un peso de gloria más excelente, por encima de superior. O sea, la naturaleza divina en nosotros va en aumento, aunque el exterior vaya muriendo. ¿Por qué? Porque cuando esa excelencia de Dios en nosotros, hermanos, apunta hacia arriba, puede ver la corona de gloria, puede ver los tesoros celestiales, puede ver las cosas que no se ven, las que son eternas, no las que son temporales. O sea, Pablo tenía muy bien definidas sus prioridades, ¿verdad? O sea, yo sé que se habla mucho de ser excelentes en nuestro comportamiento natural y eso es bueno y es verdadero, pero tenemos que entender y conocer que por causa de que Dios es excelente y Él es el que vive en nosotros, es que podemos hacer cosas con excelencia. Es por causa de Él que debemos. Uperoche se define como superioridad, eminencia, por encima de. Y se aplica, Filipenses 3.8, cuando el mismo Pablo le dice a los filipenses, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Está hablando de que él era un hombre muy letrado, que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos, pero él dice aún todo esto que he logrado, todos los títulos, todas las coronas, todos los galardones, todo lo que me han condecorado, todo esto yo lo estimo como pérdida. Realmente no le doy mucha importancia porque ahora tengo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo, que había tenido todo lo que humanamente una persona puede desear, era nada todo lo que había logrado porque él pudo reconocer que conocer a Cristo Jesús era lo máximo, era la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si nosotros tuviésemos la revelación plena de lo que significa, amados, conocer a Cristo Jesús, nos daríamos cuenta que eso es lo más exenso, lo más excelente, lo superior que todo ser humano podría anhelar, que está por encima de todo logro natural, está por encima de toda condecoración, está por encima de todo bono, toda premiación, de toda exaltación, porque él es excelente y sobrepasa a todo. Y Pablo lo supo, él tuvo la revelación, se los dijo a los filipenses, ¿verdad? Todo es como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La palabra diáforo se usa en su grado comparativo refiriéndose a algo que es más excelente. En Hebreos 1.4 dice, fíjese que aquí en Hebreos 1.4 se usan dos palabras que significan excelencia en español, lo que se traduce en excelencia, pero que tienen una diferente palabra en griego. Entonces, Hebreos 1.4 lo vamos a mencionar dos veces. Pero para diáforos, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí, diáforo se usa cuando dice más excelente nombre que ellos. ¿A quién se refiere esta escritura? A Jesucristo. Jesucristo, él fue hecho superior a los ángeles porque él heredó un nombre que era más excelente que el de los ángeles y ese es el nombre del Señor. El nombre del Señor o el estado del Señor o el estatus del Señorío de Cristo está por encima de todo ángel y de todo arcángel y de todo querubín. Está por encima de Gabriel, de Miguel y de cualquier ángel que usted conozca. El nombre de Jesús es el nombre del Señor que está por encima. Entonces, diríamos, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó diáforos, nombre que ellos, un nombre más excelente que el de los ángeles, que es el nombre del Señor. La otra palabra en griego es creitón, que quiere decir muchísimo mejor, excelente, se usa especialmente en la epístola a los hebreos. Parece que quien escribió hebreos le gustaba mucho usar la palabra griega creitón para hablar de excelencia. Volvemos a usar la misma escritura, hebreos 1.4, solo que en este caso creitón se usa cuando dice tanto superior a los ángeles. O sea que si lo fuéramos a decir en griego, diríamos, hecho creitón, cuanto heredó diáforos, nombre que ellos. O sea que en esta palabra se usan las dos palabras o los dos nombres que se podrían traducir como excelencia, pero están usadas en diferente acepción. Esto es nada más para su conocimiento. En Hebreos 8.6 se usa de nuevo creitón, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí se usa tres veces la palabra creitón, cuando dice mejor ministerio, refiriéndose al de Jesús, cuando dice mejor pacto y cuando dice mejores promesas. Podríamos traducirlo y en algunas Biblias se traduce por ahora un ministerio excelente que, porque es mediador de un pacto excelente y está establecido sobre promesas excelentes. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Cratistos se traduce como lo mejor, lo más poderoso, lo más noble, pero también se usa para referirse a personas que son excelentes o para llamarlos excelentísimos, como en el caso de Lucas 1.3, cuando Lucas se refiere a Teófilo, le dice, oh, excelentísimo Teófilo. Nosotros podemos deducir que Teófilo era una persona que respiraba excelencia por todos lados, que todo lo que hacía era excelente o lo hacía con excelencia y por eso a él se referían como excelentísimo y en Hechos 23.26 al gobernador Félix le dicen excelentísimo y esto puede ser por un rango, por una categoría, pero también le dicen excelentísimo y hay algunos a quienes pueden decirle su excelencia, ¿verdad? Cuando se refiere a un rey o a una persona de un rango político o legal. Pleión se traduce como más excelente y en Hebreos 11.4 dice, por la fe Abel y esto lo dejé por último porque aquí es donde yo quiero que esta mañana nos centremos un poco. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Quiero que medite mucho en esta escritura que es de la cual el Señor me estuvo hablando toda la semana. Abel sabemos que Abel y Caín eran hermanos hijos de Adán y Eva y sabemos que ambos fueron a darle ofrenda al Señor pero hubo una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel y sabemos que Abel dio su ofrenda con fe los dos dieron ofrenda pero la ofrenda de Abel agradó a Dios no así la de Caín y sabemos que por eso después Caín tenga esto en mente porque al final vamos a terminar con algo que le va a recordar lo que pasó entre Caín y Abel fíjese por cuanto Abel dio una ofrenda excelente que agradó a Dios Caín tuvo celos y se enojó con su hermano Abel al punto de matarlo ¿por qué? ¿qué le produjo celos a Caín? la excelencia de la ofrenda de Abel ¿qué hizo que esta ofrenda fuera excelente? número uno que la hizo por fe número dos que la hizo agradando a Dios sabiendo lo que Dios estaba pidiendo no dio una ofrenda cualquiera a la carrera sino que él lo hizo con convicción de cómo quería Dios que le fuera dada ofrenda por eso es que la ofrenda de Abel agradó a Dios entonces fue considerada excelente es más dice aquí que fue dada más excelente sacrificio o sea la ofrenda de Abel no fue sólo excelente sino más excelente Cleón es como lo máximo más excelente y por eso le agradó a Dios entonces yo veo que Abel era un hombre de excelencia aunque haya sido del antiguo pacto y del libro de Génesis o del tiempo de Génesis él era excelente porque la excelencia se basa cuando nos referimos en nuestra relación a Dios en darle a Dios lo que él pide no es darle lo que nos parece no es darle lo que nos sobra no es darle lo que según nosotros le agradaría a él sino que la excelencia consiste en darle a Dios exactamente lo que él pide vamos a seguir viendo en relación a la ofrenda hermano si nosotros nos vamos a Génesis 4.4 en referencia a la ofrenda dice y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda podemos ver que fue lo que hizo Abel número uno trajo de los primogénitos verdad lo primogénito es lo más preciado en Israel era lo más preciado sobre los primogénitos en el caso de los hijos venía la herencia la promesa se cumplía en ellos los primogénitos en cuanto al ganado imagínese cómo están esperando que las vacas paran y eso si no el hermano Carlos mi hermana Natalia le pueden decir cómo es eso verdad cuando una vaquilla deja de ser vaquilla verdad en celo descargada es una vaca y están esperando cómo va a ser la primera cría los primogénitos sobre todo si son varones son apreciados y entonces dice que trajo no sólo de los primogénitos de las ovecas sino que de entre los primogénitos escogió los más gordos nosotros a veces hermanos decimos bueno como este este ternerito ha salido así medio enclenquito como que no tiene las características de la raza lo vamos a regalar allá a la iglesia para que lo destacen o vamos a llevárselo a alguien porque este pues no está bueno para mantener el pedigrí o para mantener la raza pero Abel escogió lo mejor de los primogénitos que era lo más preciado escogió los más gordos y eso le sacrificó al señor y él lo hizo en fe sabiendo que estaba agradando a su Dios y por eso al señor le fue agradable la ofrenda de Abel porque era más excelente que la de Caín y esto es muy importante vamos a seguir hablando en términos de la ofrenda excelente Levítico 22 21 fíjese lo que decía en la ley o la escritura en relación a la ofrenda así mismo cuando alguno ofreciera sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto se acuerdan que hablamos de cumplir los votos el domingo pasado ¿cuántos lo recuerdan? bueno o como ofrenda voluntaria fíjese ya sea para ofrecer un sacrificio en ofrenda de paz para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto podemos decir todos hermanos será sin defecto ¿cómo tiene que ser la ofrenda de paz para Jehová sin defecto? ¿cómo tiene que ser hermanos amados la ofrenda voluntaria para el Señor sin defecto? no hay que buscar lo defectuoso sino lo mejor sin defecto como hizo Abel mire que serio era esto hermanos vamos a seguir viendo la escritura en del cronomio 15-21 y si hubiera en él defecto está hablando de la ofrenda fíjese si fuere ciego o cojo o hubiera en él cualquier falta no lo sacrificarás a Jehová tu Dios está hablando del ganado de las ovejas o del ganado o vacuno si tuviera un defecto no lo sacrificarán al Señor o sea que al Señor no se le debe dar nada con defecto sino algo excelente algo perfecto lo mejor de lo que tenemos esto es terrible esta escritura Levítico 21-17 hermanos yo sé que ustedes la han leído muchas veces pero yo quise ponerla aquí para que usted vea que Dios desde el principio exige y demanda excelencia y uno podría decir cuando lee esta escritura que injusticia si no es mi culpa vamos a leerla fíjese dice habla Aarón y dile le está diciendo a Moisés ¿verdad? ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado ninguno de estos debería acercarse al Señor porque no era excelente era imperfecto y usted dirá pero ¿qué culpa tiene uno? ¿sabe que todas estas escrituras o todo lo que aquí dice estas características normalmente estas anormalidades o imperfecciones o si usted lo quiere llamar malformaciones congénitas son consecuencias del pecado labios leporinos todos esos son consecuencias del pecado cuando hay pecado cuando hay aberraciones una persona drogadicta una persona alcohólica una persona con enfermedades venerias porque es una persona dada a la a la aberración sexual y a la promiscuidad que cuando engendra ¿qué va a pasar? vienen hijos con sífilis con labio leporino con pie equino con dedos supernumerarios todo es consecuencia del pecado y era una manera para que la gente de alguna forma se abstuviera del pecado de las aberraciones por amor a Dios para presentarle ofrenda excelente y perfecta esto es bien serio hermanos ahora imagínese usted con la falta de excelencia en el corazón en lo espiritual estoy hablando cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos cuando teniendo los dones las habilidades de Dios y las capacidades no le damos a él lo excelente no le damos el mejor tiempo sino que le damos lo que nos sobra le damos el ratito cuando ya estamos cansados hacemos cualquier otra cosa primero y para él lo último la escritura es bien tremenda en cuanto a darle a Dios lo excelente somos de él le pertenecemos yo espero que esta palabra amados de verdad que nos traiga convicción a nuestro corazón mientras yo le oraba al Señor con esta escritura o esta palabra sobre la excelencia él ponía en mi corazón que la excelencia es personal o es individual en que sentido Dios no le puede demandar a alguien vamos a decir alguien que no tuvo oportunidad de ir a la escuela de ir al colegio no tuvo la oportunidad de ser enseñado en la palabra la demanda de Dios no es la misma que para alguien que ha sido instruido que ha sido capacitado que ha sido enseñado que Dios mismo le ha dado las oportunidades muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos revelaciones de cosas profundas porque Dios nos muestra cosas más no sabemos que entre más revelación tenemos más responsables somos de actuar conforme a la revelación sabe que a los que tienen sus ojos cegados y no ven más allá y no les ha sido revelado muchas cosas del espíritu Dios no les demanda les demanda en la medida de la revelación la responsabilidad está en relación directa a la revelación la excelencia está en relación directa a la revelación aquellos que han tenido la oportunidad de viajar de ver otras cosas en otros países otras naciones los que han tenido la oportunidad de ir a la universidad o de ver otras cosas tienen más responsabilidad que aquellos que no la han tenido entonces la excelencia es individual en todos lados Dios tiene modelos en esta congregación usted tiene un modelo el modelo soy yo y entonces su papel para ser excelente no solamente seguir sino superar el modelo si usted quiere ser excelente tiene no solo que seguir sino ir más allá del modelo para que sea excelente porque usted es capacitado y enseñado en una manera tal que usted debe de seguir ese proceso de excelencia no puede quedarse menos sino que tiene que ir igual o más porque así le va a demandar el Señor en base a la palabra que recibe en base a las facilidades que tiene entonces dije depende también de la capacidad personal yo quiero que meditemos un poquito en Mateo 25 15 yo sé que esto se refiere bastante a la mayordomía pero no podemos hablar de excelencia sin hablar de eficiencia sin hablar de diligencia y sin hablar de mayordomía la verdad que todo está relacional pero fíjese que cuando Jesús habla de de la parábola de los talentos lo primero que él dice en el verso anterior es el reino de los cielos es semejante a un hombre dice que repartió talentos y luego se fue lejos y luego dice en el 15 a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos fíjese que dice a cada uno conforme a su capacidad o sea Dios sabe cuál es la capacidad individual y personal de cada uno y Dios da talentos y habilidades según la capacidad de cada quien Dios no le va a dar más talentos al que tiene menos capacidad ni menos talento al que tiene más porque él conoce la capacidad de cada uno pero dice que al cabo de un tiempo este hombre regresó y les preguntó a los que les había dado los talentos que había hecho con ellos resulta que el que recibió cinco talentos dice que los puso a trabajar y que le devolvió al Señor diez talentos o sea los duplicó al que le dio dos también los multiplicó y le devolvió cuatro pero al que solo le había dado uno aquel se puso a pensar y dijo ay Señor yo sé que tú eres un hombre muy duro que demandas mucho fíjese o sea que al Señor le están diciendo que demanda mucho que es muy duro que tú quieres cegar donde no sembraste y recoger donde no esparciste y entonces como te conozco que eres tan exigente yo dije mejor guarde este talento lo entierro en un lugar donde nadie me lo mire para que nadie me lo robe y entonces cuando me lo vengan a pedir le voy a decir aquí está el talento talento hermano no está hablando de talentos habilidades capacidades en lo natural está hablando de una moneda el talento era la moneda si quiere decirle pesos tostones o como quiera aunque claro que eso tiene una proyección espiritual la palabra pero en lo natural está hablando de moneda pero entonces le dice el Señor al que lo enterró para que no se le perdiera le dijo que era un infiel que no había hecho nada de hecho le dijo que era un negligente porque había guardado el talento que le dieron en vez de ponerlo a multiplicar al que multiplicó o duplicó los dos talentos lo felicitó pero al que premió fue al que teniendo cinco obtuvo diez y entonces le dijo aquel que recogió el talento que había guardado y le dice dáselo al que tiene diez diez es número de responsabilidad y entonces le dijo dáselo a este porque al que tiene y lo multiplicó le va a ser dado más porque ya está probado que es un buen administrador es un buen mayordomo que es muy diligente que es muy eficiente que es un hombre o una mujer excelente entonces dale más porque si sabe hacer producir las cosas y al que tenía uno se lo quitó ¿verdad? entonces si la excelencia va acorde a la capacidad de cada quien porque así Dios nos da entonces yo no sé si usted puede meditar en este momento cuántas habilidades dones espirituales y naturales Dios le ha dado y que ha hecho con ellos yo quiero que este día usted medite si tiene su talento enterrado o lo tiene multiplicado ¿verdad? que cuando alguien recibe una herencia o recibe prestaciones laborales o recibe una gran cantidad de dinero yo creo que todo hombre sabio varón o mujer dice yo quiero invertir este dinero yo quiero multiplicarlo yo no quiero que se me acabe ¿cierto? ¿quién está de acuerdo conmigo? hermano ¿verdad que sí? y entonces busca donde es mejor dice ¿qué será mejor? lo invierto en bienes y raíces compro un terreno una propiedad un edificio construyo lo edifico y entonces al cabo de un tiempo esto la plusvalía esto puede valer tanto o lo pongo en un bono a plazo fijo los réditos serían tantos al cabo de tanto tiempo puedo tener tanto o lo pongo a trabajar en una empresa etcétera y hacen números para ver qué es lo que más le corresponde pero alguien que no es eficiente y no es excelente diría ay no con eso de que hay peligro que los bancos quiebren yo mejor lo meto debajo del surrón de cuero que tengo abajo del petate y entonces ahí lo voy a dejar porque no importa lo que pase ahí no le pasa nada y entonces imagínense viene la devaluación de la moneda y todo lo demás y dentro de cinco años el valor adquisitivo de su dinero es la mitad de lo que tenía inicialmente o sea que más bien perdió en vez de ganar bueno ese es un ejemplo natural con el que usted se puede identificar en lo espiritual es igual hay muchos que dicen sí yo sé que Dios me ha dado don de sanidades yo sé que Dios me ha dado don de ciencia ay pero es que a mí me da miedo usarlo y va y se ríen de mí yo mejor lo guardo podemos decir eso aunque no lo digamos verbalmente podemos estar teniendo esa actitud ay no y qué tal si no es de Dios mejor no hablo mejor me quedo callada porque va y se burlan de mí va y no es de Dios y no sale y entonces lo podemos tener allí guardadito calladito en lugar de multiplicar cómo se multiplica lo espiritual que Dios nos dio y cómo se multiplica excelentemente número uno usándolo número dos impartiéndolo número tres multiplicándolo y eso es lo que Dios quiere con nosotros la excelencia siempre conlleva una buena utilización de los recursos y una multiplicación hermano entonces el reino de los cielos es semejante a qué quiere decir que en el reino de los cielos hay personas a quienes se les ha dado talentos dones y habilidades y que luego cuando el señor viene muchos en el reino han enterrado su talento y no han hecho lo que Dios quiere que se haga no han vivido en la cultura del reino sino que han vivido como algunos en el mundo que tienen temor Lucas 12 48 porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y aquel al que mucho se le haya confiado más se le pedirá cuántos aquí hermanos pueden decir a mi Dios me ha dado mucho levánteme su mano si usted cree que Dios le ha dado mucho si pero levántela bien alto claro que nos ha dado mucho entonces si se nos ha dado mucho se nos demandará mucho hermanos se nos ha confiado mucho se nos va a pedir cuentas de mucho eso es excelencia no podemos enterrar nuestros talentos dones y habilidades quiero mencionar algunas características de la excelencia esto cosas que a mi me se me ocurrieron considero que que son características de aquellos que viven en excelencia número uno creo yo ante todo reconocer que la capacidad viene de Dios yo creo que en el momento que se nos olvida que la capacidad viene de Dios estamos perdidos cuando yo digo yo pienso yo creo es que yo puedo es que la experiencia es que ah eso yo ya lo conozco entonces ahí estamos perdidos pero cuando reconocemos en todo tiempo y en todo momento hermanos que la capacidad viene de él y lo honramos a él en todo y le damos gracias a él en todo que nunca nos creamos que lo sabemos todo si usted toca un instrumento ¿cuántos aquí tocan un instrumento? bueno ¿cuántos de los que dicen que tocan un instrumento creen consideran sinceramente que lo tocan bien? levánteme su mano que considera que lo toca bien bien, bien levante bien la mano esos jóvenes gloria a Dios que bueno ok si usted considera eso es bueno saber que uno tiene una capacidad a veces hay una una falsa modestia ¿verdad? que no yo puedo pero no tanto pero si usted cree que lo toca bien eso está muy bueno pero desde el momento o en el momento que usted porque sabe que lo toca bien o lo ejecuta bien se le olvida pedirle guianza al Espíritu Santo se le olvida orar a Dios para que él le ayude y él le use puede ser que Dios le permita una plancha bien grande como para que quede mal para que nunca se le olvide que todo se lo debe a él entonces no importa que usted ejecute bien el instrumento no importa que usted haga excelentemente un trabajo no importa que usted sienta que ya ha llegado al tope de conocimiento en el área de su profesión nunca se le olvide que la capacidad viene de Dios y en todo momento y en todo tiempo ore al Señor para que él le ayude cada día y él le podrá ayudar a seguir mejorando pero todo viene de él otra característica de la excelencia hermano no se conforme con hacer lo que todos hacen o lo que otros hacen la excelencia consiste en superar lo que el común denominador de la gente hace ¿está de acuerdo? sí esto no es malo no es entrar en competencia no eso es establecerse uno metas para mejorar los sistemas es establecerse metas para ir más allá y para contribuir a una sociedad que necesita de gente excelente que tiene mejores parámetros por ejemplo si alguien es albañil y vamos a decir que todos pegan 50 bloques por hora ¿verdad? wow que bueno ese albañil voy a contratarlo ¿verdad? hermano sea lo que el común denominador de la gente hace haga un poquito más allá ¿verdad? pero esto también por ejemplo si toda la gente bota basura en el mismo lugar usted no haga lo mismo sea excelente guarde la basura no la bote en el mismo lugar la vez pasada que andaba caminando haciendo ejercicio con mi hermana René en la última calle de Oro Verde me quedé impresionada de ver que en una colonia de personas profesionales de clase media haya tanta basura yo me quedé asustada yo dije aquí tenemos un buen proyecto para los hermanos de excelencia de iglesia piedras vivas que viven en Oro Verde o sea es como que todo el mundo bota la basura ahí como que se ha convertido en el basurero público esa última calle y es lamentable una calle bonita que podría ser un bonito paseo pero toda la basura está al lado derecho entonces amados yo quiero lanzarle este reto a los hermanos de Oro Verde ¿verdad? y a mi hermano Humberto que está coordinando que me escuche bien el reto es no hacer lo que todos hacen yo sé que ustedes no tiran basura ahí pero ustedes pueden ir más allá a ser excelentes recoger la basura enseñarle al pueblo a que no tire ahí la basura y no seguir haciendo lo que todos hacen la excelencia tiene que caracterizarnos a los hijos de Dios para no seguir haciendo lo que todos hacen otra característica es producir resultados óptimos con los recursos que usted tiene todo mundo tiene digamos una medida de que puede producir con tal o cual recurso que tiene pero el que es excelente va más allá obtiene mayores rendimientos con los mismos recursos y esto aplica a todas las cosas de la vida lo que se me ocurrió ahorita es algo bien sencillo hacer cuajada no sé por qué se me ocurre eso ¿cuántos aquí saben hacer cuajada? ay gloria a Dios hay unos hermanos que hacen cuajada gloria al Señor y entonces usted yo no sé cuántos se frustran pero cuando yo hacía cuajada miraba aquella gran cantidad de leche después que usted le pone la pastilla de cuajo le empieza a apretar en una manta la bolita de cuajada que le quedes así pero usted puede obtener un mayor rendimiento hermano usted puede ser más excelente y obtener un mejor rendimiento de sus recursos y si no puede sacar más cuajada el suero usted lo pone a hervir y puede hacer requesón entonces una persona excelente utiliza aprovecha todo el recurso no bota absolutamente nada mi madre me contaba que mi bisabuela cuando comían plátanos pelaban el plátano freían el plátano pero no botaban la cáscara ¿sabe para qué usaban la cáscara? para lustrar zapatos entonces excelentemente utilizaban todo el recurso usted le saca el mayor provecho al recurso que tiene ¿sabe que como los limones el limonero ¿verdad? o el árbol de limón ¿en qué época da fruto hermano? bueno si se riega todo el año dice pero cuando así como los que no los regamos hermano bueno en verano ¿qué? dice mi madre que mi bisabuela cosechaba los limones en la época que había producción entonces le agregaba un poco de azúcar los ponía al techo de la casa a deshidratar y luego obtenía un polvito que hoy se compra con el nombre de tan u otro nombre ¿verdad? supo o qué sé yo y entonces ese polvito lo ponían en un bote o en una lata y durante todo el año podían tomar limonada aunque no hubiese limones en la ciudad o que no hubiera producción de limones eso es utilizar excelentemente sus recursos y sacarle el máximo del provecho ¿sabe que? en Suiza hermanos las vacas tienen que estar en establo estabuladas porque ahí nieva a la mitad del año ¿verdad? y sin embargo ellos son de los mejores productores de leche les sacan el mayor provecho que pueden a sus vacas aunque no tengan pasco allá afuera aunque no tengan de dónde cómo comer como a los otros ellos han optimizado sus recursos para llegar a ser una nación excelente y hablando de Suiza ustedes saben que ellos producen o hacen los mejores chocolates del mundo pero ellos no siembran cacao ellos no tienen materia prima la materia prima la llevan de Centroamérica y ellos de Honduras de Guatemala de El Salvador llevan el cacao y allá lo producen y después nosotros los compramos bien caros los chocolates en unas cajitas con unos papeles bien atractivos pero ellos hacen un excelente uso del recurso que no es ni de ellos pero nosotros lo producimos y no lo manufacturamos no usamos el recurso que tenemos entonces necesitamos optimizar la producción con los recursos que nosotros tenemos hermanos ¿cuántos conocen el marañón aquí? la fruta del marañón bueno hay algunos que ni les gusta el marañón porque hay el marañón muy agarroso hasta los dejan que se caigan a mí me gustan el que tenga arbustos de marañón en su casa y son muy bienvenidos y entonces fíjese que alguien se le ocurrió ahí en el sur un hombre de allí de Choluteca se le ocurrió sacarle el máximo provecho al marañón y entonces hermanos tiene una máquina que saca jugo de marañón y exporta jugo concentrado de marañón luego con la la pulpa del fruto ¿verdad? la pulpa ya seca entonces hace ciruelas pasas o pasas de marañón lo pone a secar y entonces vende las pasas de marañón son deliciosas como deshidratadas y luego la semillita tiene una manera de procesarla y vende lo que usted compra en unas latitas de marca planters como cashew nuts que son bien caras pero que ahora se producen en Honduras con marca Yoli ¿verdad? entonces esa persona de una manera excelente usó todos los recursos y tal vez es un fruto que muchos no votan entonces nosotros necesitamos que sea activado dentro de nosotros ese espíritu de excelencia para optimizar nuestros recursos somos una nación que necesita sacarle el máximo provecho a los recursos que Dios nos ha dado porque tenemos excelentes recursos naturales hermanos entonces debemos aprovecharlo claro que sí Israel es un país que le saca provecho a todo ¿verdad? la persona que anda en excelencia siempre sobrepasa las expectativas dadas yo conozco que alguien es excelente cuando me deja asombrada de que hizo más de lo que yo le pedí que hiciera no se limite a hacer hasta donde le piden si usted sabe que hay un paso más que hacer y usted lo puede hacer ¿de acuerdo? puede ir más allá hermano vaya una milla más dé un paso más no se limite no se limite a usted mismo a hacer solamente lo que cree que debe hacer vaya más allá de las expectativas sorprenda a la gente cosas cosas que la gente no espera que usted haga háganlas para gloria de Dios y también para contribuir a que esta nación se desarrolle hermano nosotros necesitamos ser una generación que haga un cambio marque un cambio en esta nación una característica o algo que yo le recomendaría es que constantemente usted eleve sus parámetros no le estoy hablando de competir con otros sino con usted mismo si usted se pone parámetros de producción o parámetros puede ser en cuanto a oración puede ser en cuanto a lectura de la palabra puede ser en cuanto a producción vaya usted elevándose cada día sus propios parámetros para ir siendo más excelente cada vez e ir desarrollando su capacidad que tiene vamos a decir si un ama de casa le toma tres horas barrer y trapear o hacia su casa entonces establezcase un parámetro diga en vez de hacerlo en tres horas lo voy a hacer en dos horas y media si es necesario mecanizarse hágalo si es necesario que mientras con una mano está sacudiendo y con la otra está batiendo algo pues hágalo pero maximice optimice y entonces sus parámetros vaya cambiándolos de manera que usted pueda ser una persona que produzca más una persona que estudie más en el mismo tiempo una persona que impacte a otros una persona que todos vean que siempre está superándose hermano alguien me dijo este ministerio es un problema uno deja de venir dos semanas y ya no sabe dónde está porque todos se lo han cambiado es que aquí siempre estamos creciendo aquí siempre estamos renovándonos aquí siempre hay creatividad el que no vino por dos semanas hoy se encontró que esto tiene un piso de cerámica con un diseño precioso ¿verdad? entonces no son proyectos que en un año vamos a hacer a ver si recogemos el dinero para hacerlo no vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de la manera más excelente y que no haya que atrasar las funciones normales sino que se haga con rapidez y que en lugar de atrasar sea de bendición y que esto sea un estímulo para los hermanos que ahora se sientan más motivados a venir temprano a la reunión para tener las filas del frente para estar viendo el diseño que está bien bonito aquí al frente que los hermanos se sientan más motivados a ofrendar porque saben que sus ofrendas son bien invertidas todo esto ayuda a que nosotros sintamos que estamos siendo excelentes y estamos en un lugar de excelencia y que no vamos a permitir mediocridades sino que tenemos que ser excelentes para el Señor y que lo que hagamos lo hagamos bien le voy a decir un ejemplo de excelencia cuando iba para Danlí el viernes a media mañana me acordé de los famosos ductos plateados que ya me tenían con dolor de cabeza cada vez que los miraba era como un golpe esos ductos plateados se estorban la vista y me acuerdo para que me acuerdo mire cuando yo voy de viaje me acuerdo de algo que se alisten los que se quedaron entonces llamé y le digo hermana Ninfita está por ahí la hermana Abby aquí la tengo me dice mire que no sé si se podrá todavía habrá tiempo le digo de preparar la pintura color azul para pintar esos ductos para que esté bien bonito y anoche que yo llegué y entré hermanos sobrepasaron mi expectativa los hermanos que hicieron las cosas no solamente pintaron ese ducto y ahora se ve tan bonito usted nota la diferencia no solo eso sino que pintaron toda la parte de la ventana hacia abajo porque estaba muy sucia sobrepasaron mi expectativa les felicito lo hicieron con excelencia hermana Abby gracias porque fueron más allá de lo que yo esperaba yo quiero decirme sorprenderme a mí es un poco de un piso porque mis expectativas siempre son altas pero yo bendije a Dios ver hermanos que todavía estaban que como equipo habían estado aquí trapeando sacándole brío mire no esperaba ver un poquito de brío porque yo sé lo que es un piso después que se ha fraguado pero ellos estuvieron con trapos de ahí en el piso dándole hubo otro equipo de hermanos desde la mañana lavando sillas no porque yo no los haya visto yo me doy cuenta cuando la silla está sucia o está limpia yo sé que hubo un equipo de gente lavándose los sillas lavando mallas eso es excelencia verdad para que todo estuviera y ni me esperaba que hermana Felicia tuviera tiempo de colocar las banderas de colores no habíamos hablado de eso un día hablamos pero eso es excelencia todo está hermoso para que usted lo disfrute y para gloria del Señor verdad que sí amén y los hermanos decían que los de comunicaciones verdad no el video está saliendo con sombra porque cuando la hermana Inma se baja para predicar desde ahí o enseñar desde ahí abajo la luz que está atrás está muy lejos y entonces la cara sale con sombra si yo de eso no me doy cuenta sobre los que ven los videos y entonces excelentemente en dos días en un día que se tomó la decisión hermanos porque había que resolver el problema pero para eso se necesitaba un cable muy largo para computadora entonces excelentemente fueron con mucha diligencia consiguieron donde era que estaba el cable donde se hacía lo mandaron a hacer no solo eso hermanos yo no sé si está sorprendido pero el proyector está colgado allá por si no se había dado cuenta eso nos elimina una mesita que teníamos aquí que cada vez que danzaban yo no podía concentrarme porque me parecía que horas se tropiezan con ella y se cae el proyector entonces eso es excelencia cada día vamos mejorando cada día vamos haciendo las cosas de una manera más eficiente para la gloria de Dios y eso tenemos que aplicarlo en nuestra vida todos los días en nuestro hogar en nuestro trabajo en nuestro centro de estudios y todo para darle gloria al Señor no podemos ser mediocres tenemos que mejorar mire una cosa importantísima por eso le dedico a los hermanos esta enseñanza nunca deje de aprender quiere ser excelente nunca deje de aprender nunca diga que está muy viejo para aprender nunca deje de aprender todos los días puede aprender algo no necesita inscribirse en la universidad aunque puede hacerlo si quiere pero ahora hay tantas maneras de aprender y de aprender espiritualmente jamás va a dejar eso es ilimitado hermano otra característica de siempre lo mejor de usted y con eso yo me quiero referir también a lo de la ofrenda hermanos muchas veces cuando nosotros vamos a regalar algo vamos a dar algo si va a haber un bazar en la iglesia va a haber una actividad lo normal es que vayamos a ver lo que ya nos sirve lo que ya no nos queda lo que está sin botones la ropa que está raída los zapatos que ya tantos que hay que cambiar de suela pero eso no es excelencia el padre nos dio lo mejor que tenía nos dio a su hijo Jesús él es un Dios excelente se despojó de lo mejor para dárnoslo nosotros si queremos ser excelentes debemos dar lo mejor de nosotros mismos lo mejor de su tiempo lo mejor de lo que tiene lo mejor de su capacidad yo quiero aprovechar para invitar a los hermanos a venir a orar a las 5 de la mañana porque ese es el mejor tiempo yo siempre recuerdo y Dios ha estado inquietándome con esa escritura cuando David va a dar ofrenda de paz al Señor y quiere levantar un altar y está buscando una era y va donde Ornán Jebuceo para comprarle una era y Ornán le dice no llévatela no te voy a cobrar nada pero él le dice no le daré a Dios ofrenda que no me cueste nada y eso me ha impresionado mucho lo que nos cuesta siempre es valioso para Dios es fácil darle a Dios lo que no nos cuesta pero yo por eso quiero lanzarle este reto hermano de venir a orar a las 5 de la mañana porque esas son las primicias esas son las primeras horas del día usted le va a estar dando al Señor lo mejor no se lo va a dar a la cama se lo va a dar al Señor ese es el mejor tiempo usted está más lúcido usted está más fresco piensa mejor y entonces le da las primicias al Señor le da lo mejor de su día lo mejor de usted después puede hacer todo lo demás que tiene que hacer pero dele el mejor tiempo al Señor y usted puede decir no yo me quedo aquí orando en mi casa me quedo así medio recostado eso no le cuesta nada por eso le estoy diciendo que le dé a Dios lo que sí le cuesta lo que cuesta es levantarse de la cama y venir hasta acá y me dirá no tengo carro no si los discípulos tampoco tenían pero tiene dos pies y si tiene bicicleta mejor y si tiene un hermano que viene a orar también y le da jalón mejor pero usted puede darle lo que sí le cuesta y darle lo mejor al Señor demos siempre lo mejor de nosotros mismos lo que cuesta si aprecia y el hermano vuelve a decir las cosas buenas no son de la noche a la mañana las cosas buenas cuestan y yo con esto de que las cosas buenas cuestan hermano muchas veces nosotros hemos querido facilitarle las cosas a los hermanos y decimos aún verdad cuando se abrió la iglesia en San Pedro vamos a facilitarle para que los hermanos no tengan que venir hasta acá que no gasten combustible que no y total llegaban menos allá que acá entonces esto no se trata de facilitar porque ya yo vi que en facilitar las cosas hacerlas fáciles no está la excelencia de Dios sino que dar lo que sí nos cuesta allí es apreciado y nosotros mismos lo apreciamos mal amén sí apláudele apláudele bien amén un parámetro para la excelencia creo yo y que me ha servido mucho nunca exija de otros lo que usted no ha logrado muchas veces queremos demandar de los hermanos algo que nosotros mismos no estamos haciendo nunca le hable a otros de hacer algo que usted no está haciendo o no lo ha logrado yo no puedo decirle a mis discípulos que diezmen y ofrenden si yo no estoy diezman yo no puedo decirle a mis discípulos que oren una hora si yo no estoy orando más de una hora no les puedo decir que lean la palabra media hora si yo no estoy por lo menos leyendo la cuarenta y cinco minutos me explico excelencia está en que lo que pedimos ya lo hemos logrado lo hemos superado entonces tenemos autoridad para pedirlo a los demás de esa manera nosotros mismos vamos a ir moviendo nuestros propios parámetros la excelencia abarca todo lo que hemos tocado los días anteriores dije que cuatro domingos consecutivos iba a estar hablando de la cultura del reino este es el número tres ¿verdad? bueno entonces la excelencia abarca eficiencia la excelencia incluye diligencia no se puede ser excelente si no es eficiente no puede ser excelente si no es diligente la excelencia abarca integridad una persona no integra nunca podrá ser excelente podrá ser un excelente ladrón pero no podrá ser un hombre íntegro excelente ¿me explico? la excelencia incluye fidelidad alguien que es fiel será excelente y alguien que es excelente es porque es fiel un infiel nunca podrá ser excelente porque el infiel imagínese va a enterrar el talento la excelencia abarca definición en nuestra vida propósitos establecidos metas recuerda lo que hablamos la vez pasada ponernos metas a corto plazo pero para ponernos metas debemos de estar definidos en lo que vamos a hacer hacia donde vamos cuál es el objetivo y todo esto se engloba dentro de la excelencia el cumplir promesas alguien que promete y no cumple nunca podrá ser excelente porque esa es una de las áreas importantes de la excelencia y la excelencia abarca actitudes correctas para con Dios y para con los hermanos no podemos decir que somos excelentes en nuestro trabajo si somos indiferentes a las necesidades del hermano todo esto es parte de la excelencia hermano fíjese le dije que tuviera bien en cuenta lo que pasó con Caín y Abel Ecclesiastes 4.4 dice he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo ¿dónde empezó eso? con Caín y Abel si usted está decidido a ser excelente prepárese para la envidia para que le tengan envidia prepárese para que tengan celos de usted prepárese para la competencia ¿qué es lo que ocurre normalmente en las escuelas? el que es excelente alumno el que estudia bien que lleva sus tareas que saca 100 el resto de la clase no lo quiere no lo quiere porque la mayoría de la clase son mediocres y entonces les molesta sobremanera que haya alguien que sobrepase los límites y entonces empiezan a molestar a ese compañero a ese alumno y normalmente los niños entonces lo que hacen es hacerse que son malos estudiantes o no hacer bien las tareas o contestar mal para ganarse el aprecio de sus compañeros porque saben que si actúan en excelencia va a haber envidia pero eso empezó allí en Génesis empezó con Caín y Abel así que si usted se ha decidido a ser excelente prepárese que la competencia viene prepárese hermano ¿cuántos aquí han decidido ser excelentes? que bueno me alegro entonces no sé quién va a competir con ustedes o quién les va a tener envidia porque aquí todos hemos decidido ser excelentes entonces hermanos en este día esta hora esta mañana o este mediodía yo quiero que usted medite vamos a meditar en todo lo que hablamos y lo que implica la palabra excelencia o hacer las cosas con excelencia aquellos que tienen un jefe que tienen un trabajo mediten si están haciendo las cosas con excelencia como si la hicieran para el Señor medite porque muchas veces decimos bueno yo me voy a esforzar en lo mío pero esto si no es mío es ajeno yo que no voy a dejar el lomo a mi jefe y total esto no es mío entonces meditemos si lo que estamos haciendo lo hacemos con excelencia sobre todo aquellos que trabajan para un patrón o para un jefe o para un jefe